¡Gol! 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 ¿Puedo levantar los billetes? ¡Sí! ¡Bota a los cabrones! ¡De a 20 por cabeza, cabrón! ¡40! ¡Oye, Larry, que chingadas a 20, hijo de puta! ¡Saca lo que te pagan los billetes! ¡40! ¡Ahí va el bolo! ¡40! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues eso! ¡Se lo sacó Jaime! ¡Se lo sacó el bolo, el bolo, cabrón!